En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Luca, capítulo 19, versículo 28 al 40. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén, cuando se acercaban a Becfajé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan al pueblo de enfrente, y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como Jesús le había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron, el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus manos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó, Yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito alabado sea el nombre del Señor. Saludos, apreciados hermanos, quienes están dispuestos en este momento para compartir la palabra de Dios. Un abrazo espiritual a la distancia de parte de esta preciosura que Dios me ha regalado mi querida esposa en este ambiente maravilloso. La gracia del Señor, el paraíso del Señor aquí en la tierra. Saluditos, Rosita. Hola, querido hermano. Un gran saludo desde aquí, desde nuestra tierra tachirense. Hoy, Día del Señor, compartiendo la palabra, los invito a que con amor la escuchen hoy, Domingo de Ramos. Así es, Domingo de Ramos. Hoy compartiremos con cita bíblica, por supuesto, para que aquellos que todavía tienen la duda de por qué los católicos realizan esos actos, de dónde sale eso, si eso no está en la Sagrada Escritura. Pues déjenme decirle que sí. Y que ustedes, católicos y nosotros, tenemos que estar dándole gracia al Señor, dando esa alabanza que se le debe dar a nuestro único Señor. Así lo manda la Sagrada Escritura. Aunque algunos quieran mandar a callar, y que lo han hecho, han querido callar esas alabanzas del Señor, esa predicación del Señor, ese dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, no recuerdo el pasaje de ayer, que habían unos chismosos que fueron y le contaron a los fariseos, ¿para qué? Para que aprovecharan la oportunidad de aprenderlo, de golpearlo, de matarlo. Y ellos, como obreros de Satanás, ¿qué hacían? No querían que la gente creyeran. ¿Por qué? Porque sabían que si creían, nos íbamos a salvar. Bien, hoy vamos a compartir y le mandamos ese ánimo espiritual donde ustedes se encuentran a punto de ir a la iglesia, a iniciar la Semana Santa con el Domingo de Ramos, otros que se han quedado en casa. Pues bien, que el Señor, pues en esta Semana Santa pongamos en práctica lo que hemos escuchado durante la cuaresma. Ya nos hemos preparado, hemos reflexionado, hemos acudido a ese hombre pecador para confesar nuestras culpas y preparaditos para la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a deleitarnos entonces del pasaje del día de hoy. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaba a Becfajé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Un burrito. Representación de la humildad del todopoderoso del Rey de Reyes, Señor de señores, en un burrito. Porque los grandes que andaban en caballo, ¿verdad? Caballo, ¿qué era el otro? Camillo. En avión. Carrosas. Ah, no, en avión, no, no, en avión no. No, no, no. Carrosas, en lo más. ¿Quién se montaba en un burrito? ¿Cómo se le ocurre? Nadie. Uy, verme yo en un burro, como fuera, ¿no? Oye, la humildad del Señor viene a reflejarse también con los animales. A través de ese burrito se monta el Rey de Reyes. Escuchemos. Desátenlo y tráiganmelo. Si a alguien les preguntan por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como Jesús le había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron, el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus manos sobre el camino a medida de que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Los que creyeron, le daba gloria a Dios, alabanza a Dios, los que creyeron. Salmo 118, 118, 26. Vamos a oír el salmista cómo se proyectaba a lo que estaba sucediendo. Se decía que cumplirse la Sagrada Escritura. Para que aquellos hermanos que no comparten la doctrina de Cristo, se den cuenta de que está reflejado en la Escritura. Salmo 118, 26. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Oh, aclamaban la gente que habían visto esos milagros y que habían creído. ¿Por qué? Porque los fariseos veían los milagros y no creían. Pero ustedes, aquí tenemos una parte, ustedes van al final del Evangelio de hoy, se van a dar cuenta qué era lo que hacían los fariseos, a ver si ellos alababan. Los que habían creído, otra vez Rosa. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Alababan al Señor, dando gloria, alabanza. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Alabanzas a Dios. En la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Siga. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con Ramos. Apreciado hermano, que no es católico. Domingo de Ramos, lo celebramos. Está escrito. Es la entrada a triunfar de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hacemos. Está en Salmo 118, 26, siguiente. Si lo quiere creer, bueno. Si no, se lo volvemos a repetir otra vez. Formen la procesión con Ramos en la mano hasta los cuernos del altar. En procesión. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, domingo. Algunos ya lo habrán hecho. Procesión, otra vez. Formen procesión. Con Ramos en la mano. Con Ramos en la mano. Bueno, eso lo hacemos los católicos porque así lo enseña la Sagrada Escritura. Si ustedes no lo quieren creer, bueno, se les respeta. Pero con cita bíblica. Formen procesión. Con Ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Hasta los cuernos del altar. Domingo de Ramos. Así iniciamos nosotros la Santa, Semana Santa. Volvemos, Rosita. Domingo de Ramos. Donde gritamos, como dice el salmista, lo vamos a oír. Alabanzas y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos invitados a eso. Pero no conformarnos con esas alabanzas y todo exterior o fuera de nuestra boca. No. Siempre repasando lo del acuarema donde hicimos ese acto de penitencia, donde hicimos la reflexión, donde meditamos, que el Señor quiere un cambio interior de nuestra vida. Al acercarse a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el que viene como rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Oh, maravillosa alabanza. A ver, San Luca, San Luca 2.42. 2.14. 2.14. Ah, bueno, me encanta. 2.14. Ajá. 2.14, la alabanza, nace el niño Jesús. Bien. El 11, ustedes lo pueden leer. Vamos a escuchar San Luca 2.14. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Oh, es la hora de la gracia. Nosotros damos esa alabanza. No debemos cansarnos en alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Lo hacían quienes, los creyentes. Los fariseos no, los fariseos van a actuar de otra manera. Siga. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente. En esa procesión, el Domingo de Ramos, también andaban fariseos que se encontraban dentro de la gente. Vamos a ver qué hacían. Dijeron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Uy. Y la gente alababa y glorificaba al Señor porque habían creído en Él, visto los milagros, todo lo que Él había hecho. Y esto sin mando a las fariseos, raza de víboras, le decía. Sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado, hipócrita, lo dice la Sagrada Escritura. Le decía, maestro, maestro, reprende, repréndele. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Pero Él contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¡Oh, tremenda cacheta, pata de oreja! Yo les aseguro, ellos que hacían, alababan al Señor Gloria, al Dios Todopoderoso. Osana, Osana, en el cielo, al Hijo de David. Paz a los hombres en la tierra. La alabanza. Y ellos no les gustaban, remuegan los fariseos. Claro, que les va a estar gustando, ¿verdad? Si buscaban matarlo. Claro, hasta piedra le querían dar. ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos en fariseos? Cuando no queremos aceptar su palabra, no queremos obedecerla, nos convertimos en rebeldes. Sí, nos convertimos en rebeldes. Y por eso le decimos, maestro, manda callar a aquellos. ¿Cuántos hoy en el mundo no han querido callar a esos ministros de Dios para que no proclamen la alabanza y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Muchos. Y déjeme decirles, dentro de la iglesia, también. También. Oye, ¿por qué? Porque se han convertido en aquellos que no creen en el Señor. Se dicen, sí, yo lo alabo de la boca para afuera, pero por dentro vacío. Sepulcro. Blanqueados. Grazas de víboras. Lo dice la Sagrada Escritura, Mateo 23, 23 y en adelante. Ustedes y yo, amados hermanos, estamos llamados, llamados a proclamar el Evangelio de Dios. Va a haber muchos quienes quieran callarnos. Sí, va a haber muchos quienes quieran callarnos. Pero nosotros no dejemos dejarnos de vencer. No nos callamos, diría San Pablo. Segunda de Corintio, capítulo 4. Tarea para casa, Rosita. Segunda de Corintio 4, 3 en adelante. No, pero sí, ya que usted me tocó, vamos a darle porque ya Camarroga o Fometa, siento que sí tenemos chance. Segunda de Corintio, capítulo 4, versículo, leamos lo del 1. Dice San Pablo, y esa debe ser la motivación nuestra para no callarnos. Que van a ver quienes nos quieran callar. Sí, pero el Señor maravillosamente le contesta. Le aseguro que si estos callan, hablarán las piedras. La invitación que el Señor nos hace, amados hermanos, a que no debemos callar en ningún momento, llevar el Evangelio, proclamarlo, así sea que dentro de nuestra propia iglesia haya quienes quieran callarnos. Pero eso sí, debemos ir con Biblia en mano, con los capítulos, los versículos, ¿para qué? Para que la estudien, la revisen a ver si lo que se está enseñando es la sana doctrina. Eso sí, eso sí, pero aquellos habían visto los milagros y habían creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los fariseos también vieron y no creyeron? Porque era instrumento de Satanás. Allí ya lo estudiamos. Escuche cómo dice Segunda de Corintios 4, ¿dije? 4.1. ¿Sí, dije ese? Vamos a ver. Ese es nuestro ministerio. Dice San Pablo. Y como lo tenemos por gracia de Dios. Dios no lo ha dado. No nos desanimamos. ¿Eh? Esa es la invitación. No nos desanimemos. Habrán fariseos que les van a decir al Señor, cállelos, cállelos. Y hay otros fariseos que van a obedecer. Pero dice San Pablo, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. A mí me gusta San Pablo. A mí me gusta mucho San Pablo que decía la verdad todo el tiempo. Valiente, ¿no? Valiente. Pasó por donde tuvo que pasarlo. Un hombre de Dios valiente. Valiente. Y unos se han acordado. Qué triste. Unos se han acordado. Y da dolor. Pedimos a Dios que le dé la fuerza del Espíritu Santo para que sea eso lo que dice Hecho 1.8. Sean mis testigos en Jerusalén, en Samaría, en Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Qué hacen eso, testigos? Tengan la valentía. Allá Hecho 4.31 hicieron la oración, recibieron al Espíritu Santo y con valentía salieron a anunciar el Evangelio. San Pablo nos anima a eso. ¿Otra vez, Rosa? No nos callamos por falsa vergüenza. Aunque quieran los fariseos callarnos. Aunque le pidan al Señor, cállelos, cállelos. Por falsa vergüenza. No, no, no. Porque si estas callan, le dijo el Señor, si estas callan, hablarán las piedras. La promesa de Dios no falla, ¿no? No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Eso sí. No hay que cambiarla tal como Él nos la enseñó. No como otros que la andan distorsionando. No, la sana, la doctrina sana. Manifestando la verdad. Oh, ¿haciendo qué? Manifestando lo que el Señor nos pide. La verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no lo pide el Señor. Manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Prestemos atención a lo que viene. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos. Si a pesar de eso, como estaban los fariseos, permanece oscuro el Evangelio. La oscuridad es para los que se pierden. Es para los que se pierden. Y hay que tener cuidado con eso. Se niegan a creer. ¿Qué les pasaba a los fariseos? Se negaban a creer, a pesar que habían visto. Se negaban a creer. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿Y cuál es el Dios de este mundo? Satanás. De maldad. ¿Lo has vuelto ciego de qué? De entendimiento. Dale. Y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. No quieren aceptar el resplandor glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo quieren aceptar. Y dentro de la iglesia nuestra hay muchos que no quieren aceptar el Evangelio. Oh, triste, triste, triste. Hemos estado formando, estamos formando Escuela de Biblia aquí en nuestra comunidad. Pero cerca de nuestra comunidad hay un campo deportivo. La invitación la hemos hecho. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a prepararnos. Vamos a proclamar el Evangelio. A que no nos dé vergüenza. Y en esa preparación, doce, quince más o menos, ¿sí? Dentro del templo. Recibiendo esa preparación, bendito sea Dios. Y en el campo como ochenta. Como ochenta si no fueron más. Y de los cuales fueron invitados. ¿Eso qué quieren? Que se callen, que se callen, que no proclamen el Evangelio. Que no le den la alabanza a Dios. No quieren aceptar. Pero dice San Pablo, oye, el ciego, repita el tres, repita el tres. Si a pesar de eso permanece oscuro en el Evangelio que proclamamos. Si, a pesar de esas invitaciones que se les hace, permanece oscuro que no lo quieren aceptar esto. ¿Escuchen? La oscuridad es para los que se pierden. ¿Por qué? Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Por eso. Y debemos orar mucho. Pedirle a Dios que nos dé esa valentía de seguir llevándole el Evangelio. ¿Terminamos, Rosa? Sí. San Juan. San Lucas. ¿Dónde estábamos? San Mateo. San Lucas. San Marcos. ¿Dónde estábamos? San Lucas. Ah, bueno, dale. ¿Diéramos qué? ¿Para 38 ya? No, ya estamos en el 40 ya. Repítalo. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó, yo les aseguro. Yo les aseguro y así es. Que si ellos se callan, gritarán las piedras. Ahí culmina. Toma. Vamos a compartir el Salmo, el Salmo 8, 8. Versículo, vamos a leerlo del 1. Vamos a leerlo del 1. Escuchemos. Pertemos atención. Salmo 8, 1. Yo les aseguro, de verdad les digo que si ellos callan, gritarán las piedras. Oh, Señor nuestro Dios, que grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Alabanza nuestro Dios. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, que es el hombre para que te acuerdes de él. Hasta los niños, otra vez hasta las niñas, hasta las bocas. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios. Hasta, por eso, oye, si estos callan, hasta las piedritas van a hablar. Todo el mundo, Hechos 2, 11. Van a hablar. Es imposible que se dé hasta los niños. Van a proclamar, van a recordar a aquellos. Esa es la motivación que el Señor nos da para seguir llevando el Evangelio. Y que dice San Pablo, no debemos callar. Hechos 2, 11. Y todos les oíanos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos, todos, todos. Les aseguro que estos callan, hablarán hasta piedras. Todos. Les oíamos. Hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Es decir, que no habrá fariseo por mucho poder que tenga que quiera callar el Evangelio. ¿Lo vamos a tener? Sí, constantemente. Pero no podrán. Porque el Señor siempre está a nuestro lado, acompañando. Y nosotros debemos estar seguros de eso, amados hermanos. Así que, le animamos. Le pedimos a Dios que les bendiga siempre, especialmente en este Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Y motivarles a participar en esa actividad que se celebra. Estas son las fiestas de guardar. Estas son las fiestas de guardar. No se vayan para la playa, no. Dios quiere que se esté dando esa alabanza. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana al Hijo de David! Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Nos vamos, Rosita. Agradeciéndole a Dios, pues, por habernos permitido sembrar en el día de hoy la semilla. Y rogándole a usted que siga llevándonos en sus oraciones. Y que nos sigan a través de este canal. Semillitas del Torito. Y que le den a la... Campanita. Y que le den ya... Me gusta. O no me gusta. No, no, me gusta nada más. Sí, le gusta. Sí, sí, a mí me gusta nada más. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? El video. Ah, el video. Eso tiene que... Para que siga compartiendo a las demás personas. Así es. Y que nos lleven siempre en sus... Oraciones. Que nosotros también los llevamos en nuestras... Nuestras oraciones. Y que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición a ustedes y a nosotros. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.